Doctor Julio Vallejo, director del Instituto de Cardiología, hoy una fecha muy importante para la institución. Sí, realmente cumplir 30 años dentro del ámbito de la salud y siendo el instituto lo que es para la comunidad de Corrientes y toda la región, para nosotros nos llena de orgullo, de satisfacción, de alegría. Se trata de compartir justamente y que estas cosas podamos festejarlas, digamos, con el compromiso permanente de la mejora, digamos, de la calidad de lo que se hace para tratar de plantearnos aquellas cosas que tenemos que crecer, aquellas que tenemos que mejorar, aquellas que tenemos que cambiar. Así que este es el secreto, digamos, como para que uno pueda llegar a cumplir 30 años y que no se quede en 30, sino que se planifique viendo para adelante cómo seguir creciendo, sirviendo y estando a disposición de la gente. 30 años en que la institución, el Instituto de Cardiología, creció notablemente y hoy es modelo en la región y en el país también, ¿no? Sí, sí. Hoy se ha convertido, gracias a Dios, en una de las principales instituciones de salud del área de cardiología de todo el país y de eso nos tenemos que sentir orgullosos los correntinos, porque tenemos que valorar lo que tenemos, lo que pudimos lograr y de lo que somos capaces cuando nosotros nos ponemos en serio a trabajar por la gente. Un acto muy importante en donde indudablemente este centro de salud, a la altura de lo que realmente debe ser la cardiología, tenemos el orgullo de tener este instituto, no solo a nivel provincial, sino también regional, nacional, internacional y un reconocimiento a todos los que han trabajado y han puesto de relieve, de importancia a este instituto. El valor es que justamente, independientemente de los gobiernos, de la situación económica, el instituto siguió creciendo. Sí, el sistema realmente es muy interesante, ojalá que se pueda replicar en otros organismos. Esta conjunción pública o privada es muy importante y, bueno, demuestra el manejo y la responsabilidad de un centro de salud que realmente es orgullo de todos los correntinos. ¿Había obras previstas para el instituto de cardiología? ¿Se conversan? ¿Qué situación estaban? ¿Eran con fondos provinciales? Se están haciendo. Nosotros vamos a destinar unos 60 millones de pesos aproximadamente para avanzar en este proyecto que está acá, más allá de los 40 millones que hemos aportado hace pocos tiempos para la adquisición de un tomógrafo de primera generación, que creo que es el único hoy por hoy en Argentina y en gran parte de América.